Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Sí, ya regresé. Decidí de regresar. No porque mi canal tiene miles de miles de millones de visualizaciones, no. Pero he decidido regresar por los mensajes que me han enviado ustedes que de verdad me tocaron el corazón. Entonces digo, bueno, no somos todos los que queremos que yo sea, pero somos los electos, los elegidos. Somos, y ustedes me han demostrado su afecto, su amor, y ¿cómo puedo yo no hacer nada para poderle agradecer? Entonces, haré mi videoreceta en italiano, también haré mi videoreceta en español. Que se llamo cuatro, cinco, ocho, o miles, o dos mil, o un millón, a mirarlo no me importa. Lo que me importa es abrazarlos a todos ustedes, porque su afecto, su cariño, me tocó, de verdad, el corazón. Entonces, estoy aquí con otra videoreceta. Y de aquí, para arriba, para adelante, olé. Hoy día vamos a hacer una receta increíble, espectacular. Una que yo amo muchísimo. Se llaman espagueti con crema de berenjena. Hay otras diferentes recetas que he hecho con la berenjena, que son riquisísimas, exquisitas y todo eso. Esta es diferente, porque muy pocos ingredientes, pero el resultado que vas a obtener es algo increíble. ¿Estás listo? Entonces, ven acá, sigla. Vamos a ver la lista de los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. Lo quiero mucho. Ya. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Esta es una temporada que también en Latinoamérica hay bastante berenjena. Necesitamos dos berenjenas, más o menos unos 500 gramos. 200 gramos de tomatillo, 50 gramos de queso parmesano, ají al gusto, yo le pongo dos porque me gusta, un diente de ajo, una cebolla dorada o blanca, albahaca, como si no hay mañana. Entonces, buena, mucha cantidad de albahaca. Espagueti. Utiliza un tipo de espagueti sencillo, no de eso, trafilato al bronzo, ¿ok? Necesitamos un espagueti clásico, tradicional, normal. Los ingredientes importantísimos es el aceite extravigén de oliva de alta, alta calidad. Sal, pimienta y el secreto de esta receta es la nuez. O sea, son las nuez. Sí, porque van a dar todo a esta receta. Le van a dar la parte crocante, la parte amarga y la parte dulza. Tienes que dejarlas así con su cascarita, ¿ok? Y cuánto de nuez necesitamos, más o menos unos 50, 30. Depende, depende. Estás al gusto a tu paladar. Comenzamos entonces la preparación. Antes que todo, tenemos que picar la cebolla. Y no es importante que la vamos a picar finita, 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 porque en esta cocción que vamos a hacer, igualmente se va a derretir. Pero igual, claro, no la vamos a dejar gruesa, ¿ok? El diente de ajo lo aplastamos, lo dejamos con su cascarita y el ají al gusto. Yo lo voy a triturar así y ya. A continuación, adentro de un sartén, ponemos aceite extra virgen de oliva. Tenemos que cubrir bien el fondo del sartén. Luego le añadimos la cebolla, el diente de ajo entero y también el ají, siempre, lógicamente. Si estás haciendo esta receta para niños, no le pongas ají, ¿ok? Pero si la estás haciendo, que te gusta el ají, y póngale porque le da un saborcito espectacular. Hacemos el sofrito a fuego muy, muy bajo y la cebolla tiene que estufarse, o sea, tiene que cocinarse bien, a fuego bajo, bajo, por 4 o 5 minutitos. En ese tiempo vamos a sacar la piel con un pelapapa de la berenjena. Mira, en esa manera, ¿ok? Sabes, con un pelapapa se puede sacar sin ningún tipo de problema. Digamos que la piel de la berenjena se suele comer en muchas recetas, pero en esa no, porque vamos a obtener como una cremita. La cortamos primero por el largo y después siempre por el largo la cortamos así hasta obtener como un bastonchito, como que sean las papas para freír, más o menos de un centímetro, ¿no? De grosor. Y luego vamos a cortar en cubitos. Este es el resultado que necesitamos obtener. No tenemos que cortarla y dejarla mucho en el aire porque el oxígeno la pone negra porque se va a oxidar. Entonces, enseguida, una vez que la tenemos hecha, tenemos que ponerla adentro del sofrito. Pero, ¿cómo que el sofrito tiene que cocinar antes un poquito? Por esa razón, primero hacemos el sofrito, fuego bajo, después empezamos a preparar la berenjena y a dejarla así, perfecta. Si tienes una berenjena con bastante semilla, hay que eliminarla, esa semilla, ¿ok? Ahora que la ponemos aquí en el sartén, yo le pongo un poquito más de aceite porque no se está moviendo bien, entonces le falta un poquitito. La berenjena es como una esponja, absorbe mucho lo que le da, pero en ese caso tenemos que sacar una cosa, o sea, el líquido de vegetación que tiene. Y para hacerlo le ponemos sal, entonces hay que ponerle una buena cantidad de sal. En ese caso, normalmente yo te digo, cada ingrediente necesita su porcentaje de sal. En ese caso te digo, póngale un poquito más porque también le vamos a poner ahorita la sal que se pone normalmente también para los tomates, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sal permite que los líquidos de vegetación salgan afuera. Y seguimos esta cocción a fuego bajo, ¿ok? Porque la berenjena tiene que sudar, tiene que dejar salir afuera sus líquidos. Los tomates los picamos y antes de poner adentro los tomates hay que esperar un ratito, ¿por qué? Como puede ver, la berenjena, cuando le ponemos la tapa, ya empieza la sal y todo eso, ya empieza a dejar salir afuera su propio, su propia agüita, su propio líquido de vegetación, que es un amargo feo. Entonces ya así lo vamos a eliminar todito. Pero todavía le falta. No tenemos que ponerle enseguida los tomates, solo tenemos que ponerle los tomates cuando te das cuenta, como yo lo hice, cuando ya se empieza a casi a pegar, o sea, ya casi no hay agua, ¿ok? Entonces por eso que la berenjena tiene que cocinar, digamos, unos dos o tres minutitos solita en el sartén. Luego le pone la tapa, le bajamos por si acaso, si tenía el fuego un poquito alto, el fuego y hacemos así la cocción. Ahora tenemos que hacer el mismo trabajo de antes, o sea, tenemos que esperar que se empiece a pegar todo eso, o sea, el tomate, la berenjena, otra vez al sartén. Como puede ver ya, el diente de ajo ya lo eliminé porque ya su trabajo lo ha hecho, su sabor lo dejó, y en el momento en que, mira el fondo del sartén, mira, en el momento exacto, en que se empieza a pegar, no que se pegue, ¿ok? Porque no queremos que se pegue, pero que se empiece a pegar, ahí sí, ya está listo, ya podemos seguir con la preparación. ¿Y qué le vamos a añadir? Agua, simple, pura agua caliente, ¿ok? Esta es la olla donde después voy a cocinar la pasta, pero todavía no tiene sal, no tiene nada, solo agua caliente, y le ponemos tres, cuatro cucharones. ¿Qué pasó? Ya te explico, ¿cuándo se va a deshidratar y se va casi a pegar? Hay una reacción química, de estos ingredientes que permiten la concentración de los sabores, la concentración, eliminación de los defectos y concentración de los sabores ricos. Le ponemos el agua para que se van a distribuir otra vez estos sabores, ¿ok? Y que van a ser parte de la cremita. Muy bien. Hacemos así, estos tiempos de cocción de la berenjena con el tomate, más o menos, es unos 10, 12 minutitos. No tenga prisa, no hay un tiempo preciso, porque depende, cada tipo de berenjena tiene su tiempo de cocción, así como también cada tipo de tomate, ¿ok? Pero, como puede ver, en 40, 50 segundos, ya toda el agua que yo le puso, ya desapareció, porque la berenjena es como una esponja y un poco la absorbió y un poco se evaporó. Ahora le voy a añadir otra agua caliente, sin nada, ¿ok? Sin sal, sin pasta, sin nada, solo pura agua caliente. La dejo cocinar hasta que se obtenga ese resultado. Ahorita voy a averiguar un poco la berenjena y te das cuenta que ya se va a derretir totalmente. Ya se está formando como una cremita solita aquí adentro, pero, lo que queremos nosotros es una crema de verdad, ¿ok? Ya tú le puedes poner la pasta aquí y te queda riquisísima, ¿ok? Pero si quieres hacer la pasta hecha así como lo estamos haciendo hoy día, tenemos que poner tres cuartos de esta berenjena con tomate adentro de una licuadora. No toda, una parte la dejamos en el sartén porque está bien rico encontrar pedacitos de berenjena cuando vamos a comer, porque estos se van a abrir, te van a llenar el paladar y todo eso. Entonces, esa parte la dejamos ahí a fuego bajo, seguimos la cocción y esto lo vamos a licuar totalmente. Si por si acaso está demasiado seco o espeso, le puede añadir un poquito de agua, de cocción de agua, no de agua de cocción de la pasta, de agua, un poquito de esa agua caliente. Pero seguramente hay que añadirle albahaca, la otra parte de la albahaca, ¿te acuerdas? Que yo te he dicho bastante albahaca y un poquito de aceite extravigente de oliva. Es como un pesto lo que estamos haciendo en ese momento. Es una cremita particular que tiene un sabor de verdad increíble y único. Una vez que ya la hemos licuada bien, 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 la vamos a verter otra vez adentro del sartén, justo con la otra parte que queda un poquito más gruesa. Aquí adentro del vaso de la licuadora le voy a poner un poquito de agua. Todavía es solo agua sin agua de cocción de la pasta. Si te explico por qué después no se pone agua de cocción de la pasta adentro, un poquito de agua caliente para limpiar la parte de los cuchillos de la licuadora y también para limpiar el vaso de la licuadora. Y esa agüita, ahí, otra vez, la pongo adentro, perfecto. Y ahí seguimos con su cocción a fuego bajo, bajo, bajo. Llegando a ese punto, ya sí podemos empezar la cocción de la pasta. Entonces, voy a cambiar la hornilla. Esto lo pongo en la hornilla más pequeña, más baja. Y voy a poner la olla donde voy a cocinar la pasta en la hornilla más grande. La tenemos que seguir cocinando por lo menos 4 o 5 minutos a fuego bajo, 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 ¿ok? Y con la tapa. Así que va a, todos los ingredientes se van a mezclar, se van a unir y va a tener un sabor y una cremosita, una textura particular. Bueno, la olla donde le pongo, le voy a cocinar la pasta ya, el agua está hirviendo, le añadimos la sal y le voy a poner los espaguetis. De esta agua no hay que ponerle ni una gota. Una vez que le ponemos la sal y una vez que le ponemos la pasta, aquí adentro. ¿Por qué? En el sartén. Por una razón muy simple. Porque esa agua tiene almidón, ¿ok? Y ya esa salsa que estoy haciendo es bastante espesa. Entonces, si quieres que necesite agua, póngale agua, normal. También agua fría no importa, pero no le pongas para nada agua de cocción de la pasta con almidón, ¿ok? La pasta está casi cocinada. Bien al dente, le ponemos un poquito de aceite extra virgen de oliva, le ponemos también la nuez picada y le ponemos un poquito de esa salsa, ¿ok? De ahí aceite extra virgen de oliva otra vez y mezclar, mezclar, mezclar. Luego le añadimos también el queso parmesano y mezclar, mezclar. Es como que estamos haciendo la pasta al pesto, ¿ok? La única cosa que es un... no es un pesto hecho, es un pesto que vamos a construir en una bulla, ¿ok? Le pongo un poquito de... de esa cremita de berenjena, le pongo un poquito de queso parmesano y ya, ya estamos, ya está perfecta. Créeme, el sabor de esa pasta no es un sabor cualquiera, es una pasta que tiene alguna característica especial y la tiene que probar para darte cuenta de lo que estamos hablando. Le ponemos... no tiene que faltar albahaca, le ponemos la nuez, nuez, otra vez la nuez adentro, porque tiene que estar mezclada la nuez, porque la nuez tiene el dulce, el amargo, el crocante, y tiene todo, todo, todos los sabores tan, tan rico, tan, tan bueno. Y en esa pasta, como el pesto, se necesita una buena cantidad de aceite extra virginia de oliva, porque si no, se queda demasiado espesa. También te la puede comer con crostino de pan, esa salsita, la puede utilizar como base para hacer cualquier cosa, una lasaña, por ejemplo, ya otro día vamos a ver, o usted búscalo, invéntame y dime cómo te quedó. Para cerrar el plato, albahaca, nuez y aceite extra virginia de oliva, y ya está. Muy bien, lo agradezco mucho por su atención, le recuerdo de suscribirse a mi canal, si no lo has hecho, de compartir este video con todos tus amigos y darle un like, porque para mí es muy, muy importante. La cosa buena de esta pasta es que esta pasta se puede comer fría y es espectacular o caliente y es súper espectacular. Yo la comí fría y caliente y me dejó fascinado, me dejó fascinado porque la verdad, estamos hablando de una pasta que tiene un sabor, una textura, un placer en el paladar que te llena el corazón. Es una pasta que yo creo entra en la 10 mejor tipo de pasta que se pueden hacer o que vas a hacer como en la propia receta, ¿no? Y bueno, 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 entonces lo agradezco mucho por su atención, le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este video con tus amigos y de darle un like, porque para mí es muy, muy, muy importante, dejar un comentario y compartir, compartir, compartir en todas tus redes sociales porque sí, es verdad, para mí es muy importante, me encantaría poder llegar por lo menos a un millón de suscritos en mi canal en español y también en mi canal en italiano y esto solo depende de usted. Yo he decidido que ustedes valen la pena, lo quiero mucho y por esa razón quiero seguir haciendo video receta en español. Y ahora, a comer y lo dejo con la última parte del video en italiano. Chao. Si es una cosa que debes hacer es esta pasta este espagueto con crema de melanzón y y y y la sensación oltre todo es y y y y y y la y y y y y y y que y y y que delicia, que piato lo so che sono lungo nella prova dell'assaggio, ma c'è un motivo e quell'altra me l'hanno fregata, quindi questa me la devo mangiare io, piano piano se avete tempo fate quello con me, mangiamo, mua, la prossima video ricetta provatela e dopo fatemi sapere come avete voluto